Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores mis preciosas vamos a otro video mis lindas gracias mis cututui por estarme acompañando ahorita vamos a hablar de aquel lado del mundo mis amores a los que cariñosamente le llamamos habibis pues haciendo la referencia que no podemos generalizar vamos mis amores a ver este video que son story time verdaderas de hermanas que les ha pasado otras son mías mis amores y pues vamos a hablar de los habibis pues mis amores vamos al video gracias amores mías las amo con todo mi corazón Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores como están mis preciosas mis divinas mis cututui mis amores de mi alma hoy día vamos a hablar pero primero primeramente amores lindas gracias gracias mis cututui hermosas gracias por todo lo que hacen para conmigo por sus likes por sus bendiciones hacia mi persona por su amistad por su hermandad gracias amores por todo las amo con todo mi corazón y gracias a ustedes caballeros mis amores como siempre les digo si podemos ver los anuncios mis amores lindas si ustedes me hicieran el gran favor mis lindas para que lleguemos a más personas ahí con una tacita de café una tacita de chocolate o agüita pura mis amores lindas o tecito mis amores hermosas vamos a hablar de aquel mundo de aquel lado del mundo a los que cariñosamente le llamamos habibis haciendo la referencia que no podemos generalizar hoy día traemos un story time de una hermanita mis amores que dice así hola buenos días erica mi nombre es pip siempre tenemos la privacidad mis amores privada mis amores lindas siempre respeto su privacidad soy de pip pero vivo aquí en pip bueno quiero pedirle pedirte un consejo grande mis amores gracias cuando me dicen esa palabra porque siempre les he dicho que no me siento merecedora de que me digan ustedes cual si yo fuese una hay alguien que sepa todo mis amores pidiendo un consejo amores no soy maestra de vida ni las sé todas pero saben que mi amor por ustedes es muy grande mis amores hermosas y pues que mis bellas en lo que yo pueda darles mi humilde opinión y mi humilde consejo yo se los doy mis amores y si no lo sabemos lo averiguamos mis preciosas divinas bueno necesito pedirte un consejo muy grande es respecto a un chico de pakistán que ya tengo casi cuatro años de relación con él dice no lo conozco en persona solo es por whatsapp que tenemos comunicación pero todo este tiempo no ha sido fácil él es muy celoso bueno pero ha cambiado mucho pienso que por el tiempo que llevamos antes antes él era casado pero ahora me indica que está divorciado cuidado con ello mis amores cuidado que en esos países es muy difícil el divorcio créanme y muchos de ellos dicen que están divorciados y no lo están mis amores mucho cuidado también con eso aunque no generalizo puede que sí pero hay que tener mucha precaución amores de mi alma pienso que si es verdad ya que lo miro todo el tiempo solo yo le dije a ella pero en donde está él está en pakistán o está en arabia saudita o está en dubai porque digo eso porque muchas de nosotras ya sabemos amores porque hemos tenido javibis pakistaníes en arabia saudita o en dubai en la cual nos muestran que tienen una vida sola que son solteros que mira que aquí estoy cocinando mira que nunca estoy con nadie mira que estoy acostado no estoy con nadie y siempre lo ves siempre hasta te muestran sus trabajos y están solos y dice uno sí ahí es solo es soltero muchas veces mis amores y la mayoría de veces mis amores de verdad están casados y su familia están en pakistán y si son egipcios está su familia en egipto y así mis amores pero pakistán créanme yo lo viví ocho largos años él me buscó al noveno le hice caso ya saben ustedes mi historia y después cuando ya se le venció su visa porque se les vence su visa de trabajo mis amores ya tanto en arabia saudita como en dubai y se tienen que regresar a pakistán y cuando regresan a pakistán cambia todo se los prometo cambia todo porque tengo hermanas que ya nunca la han vuelto a hablar las bloquean porque ahí están sus esposas mis amores mucho cuidado con ello pienso que si es verdad porque todo el tiempo lo veo soltero bueno él es de muy bajos recursos a veces trabaja a veces no pero no sé si realmente me estará mintiendo eri no lo sé porque escucho muchos de esos chicos que mienten amiga él quiere que le mande carta de invitación para venir a mi país pero no lo hago porque tengo un poco de miedo hacerlo por aparte él me pide ayuda económica hay ya una bandera roja mi amores lindas quien pida dinero quien pida ayuda amores y miren todos los árabes como no los árabes que son los pakistaníes que ellos no son árabes y los indios créanme el honor ellos guardan el honor de ellos muy muy lo tienen muy arraigado mis amores y es deshonor que que alguien venga y le diga tú me pediste dinero eso es deshonroso para ellos es vergonzoso entonces porque lo hacen porque solo quieren ver que sacan de nosotros mis amores muchas la mayoría de veces quienes pidan dinero mis amores es de verdad no es no es bueno mis amores no es buenas señales red flags es bandera roja y me pide pues ayuda económica yo envío alguna vez dinero no con grandes cantidades pero le ha ayudado pero no lo hago pero cuando no lo hago él se enfurece mucho hasta llegar al extremo que me insulta porque dice que yo sé su situación y así no me interesa lo que él está pasando tú sabes que la situación también es difícil en nuestros países lo sé muy bien mis corazones ay amiga es mucho lo que quiero decirte pero no sé qué hacer porque mi relación no es buena a veces pienso que él solo quiere que lo ayude me confunde mucho espero leas mis mensajes y lo leí mis amores y ahí yo le contesté bueno y me dice cuando ya hablamos pero ahorita vamos a hacer énfasis mis amores sí Erika tienes toda la razón quiero dejar esta relación pero es bastante difícil para mí por el tiempo que tengo con él y que lo amo y tú sabes cuánto uno los llega a amar que hasta se cega quiero dejarlo y no puedo ya lo he bloqueado para dejar esta relación y él me vuelve a escribir de otro lado Erika no sé qué hacer pero tengo que dejar esto es muy difícil créeme gracias Erika por responder mi pregunta ay gracias a ti mi amor tú sabes quién eres mi amor linda amores de mi alma preciosas de mi vida quien pida dinero mis amores allí no es mis reinas allí no es quien quien un hombre todo el hombre en general no importa país, religión, cultura no importa nada pero amores en esos lados del mundo como les repito el honor para ellos como si dices algo has manchado mi honor son así y los emoticones nos llueven mis amores con caras llorando con corazones quebrados con todo porque ellos mis amores si se sienten tan uy 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 ay 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 por qué vienen a pedir dinero saben amores lindas lastimosamente para muchos de allá porque les he referido en otros videos que una egipcia a mí me a mí tomó mi número y me perdón una egipcia a mí me escribió y me dijo con el dinero que ustedes mandan vivimos muchas familias aquí mis amores una gran reflexión que si ella quizás quiso como que burlarse verdad porque no sé para qué me escribió solo para decirme eso otra muy anteriormente yo les hice un video también en la cual me había escrito de que todo lo que ellas desechaban de aquel lado del mundo mis amores y era egipcia también ella me lo dijo todos los hombres que ustedes a ustedes las enamoran son los que nosotros no queremos imagínense amores tengo una hermana también nos ha dicho acá todo lo que piensan allá ellos de nosotras mis amores de muchas de nosotras no generalizo puede que hayan buenos mis amores si hay buenos hay que buscarlos con lupa yo no sé mis amores lindas pero pero les he decir que a las pruebas nos remitimos por favor amores cuando les pidan dinero esa es mala señal un hombre de ellos no piden ni ningún hombre debería de pedir mis amores pero ellos se los puedo prometer porque como estamos hablando de los hombres musulmanes y en este caso de los egipcios amores de mi alma he tenido muchos muchas hermanitas que están estuvieron e inshallah esto se termine porque ya muchas también ya sabemos que no hacer con ellos ni con ninguno ni con egipcios ni con marroquíes ni con argelinos ni con turcos ni con nadie mis amores lindas quien pide dinero no es buena señal y también amores lindas antes de cerrar el video quienes empiecen a quejarse de que sí que está enfermo que te manden medicinas que te manden fotos de que se pusieron una sonda que se pusieron un catéter que cualquier cosa miren hasta cabestrillo se ponen ellos son capaces de decirle a algún amigo que les ponga yeso con tal de parecer que están enfermos amores por favor tengamos cuidado y también cuando alguien te diga como le dijeron a nuestra hermanita como no veniste rápido porque a mí me lo dijeron también mis amores me cansé de esperarte cuando ellos digan que se casen de desesperarse pues que que por favor que ya ya se sienten y que se sienten porque se van a cansar más de esperarnos porque nunca vamos a llegar mis amores que sean ellos mis vidas también les voy a decir algo que una hermana mía que viajó ya estuvo con un egipcio le dijo cuando se pelearon estas palabras tomémosla en cuenta yo no lo digo aquí para que ay no todos ya no dejemos de creer mis amores a las pruebas nos remitimos siempre no no a las palabras porque ellos tienen muchas palabras bonitas pero a mi hermana le dijo esto un un habib egipcio porque ella no se dejó y ella dijo no 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 yo pago mi hotel y a mí no me vas a sacar de aquí y ella solita viajó y estuvo por sus propios medios y ni volteó a ver al habib y le dijo todas vienen tú supieras muchas las que vienen para buscarnos amores lindas por favor mis lindas no quiere decir perdón que redunde que vamos a generalizar pero tengamos cuidado si te pide dinero ahí no es te pide fotos ahí no es te pide cantantes llamadas ahí no es las amo con todo mi corazón y nos vemos en otro video mis amores y mis caballeros hermosos muchas gracias por todo amores de mi vida las amo con todo mi corazón y vamos a estar en otras story time de nuestras hermanitas las vamos a ir leyendo amores las amo las amo con todo mi corazón las amo con todo mi corazón